¿Qué quieren hacer ahora? No, que tenés que hacerte a un privado tenés que hacerte el psicofísico después los trámites o más quieren sacarle el ar es una locura, están haciendo un negociado dentro del RENAR, calculo que es negociado no quiero pensar que es por ineptitud prefiero pensar que son hijos de puta y no que son inútiles pero la chica que está en el RENAR tendría que haber explicaciones y primero tendría que haber averiguado donde están los dos afanos de armas del gobierno anterior del RENAR no estarán tratando de desalentar a la gente que quiere ir a practicar tiros, no, esa gente va a ir igual pero no sé porque la chica, ¿sabés qué pasa? vos no podés poner una cari linda en el RENAR, tienes que poner un tipo que no va a quedar la vi en el programa de Pamela, es imposible esta es como la gerente de bicicleta ¿sabés con los muchachos que se tiene que enfrentar? pará, pará Belén, yo la vi al lado es para Jardín de Infantes, maestra jardinera a lo mejor tiene capacidad pero a lo mejor era maestra jardinera tienen que enfrentar muchachos muy pesaditos nadie duda de la capacidad pero hay que tener autodeterminación ahí tiene que haber un tipo cojudo un tipo como Bernie un tipo Montenegro a ver, Boris Carlos a Boris Carlos ¿vos lo pondrías a hacer una comedia musical? no bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? todas chicas lindas vos fíjate, la que también está social es linda esta es linda ¿qué es un desfile de modos? no sabe de armas sí, pero ¿sabés qué pasa? no, no sabe no me da no me da ¿qué es eso? bueno, son las cosas está todo mal está todo mal yo creo que esto parece más una fiesta en la casa de Pancho Dotto que un gobierno a ver, Belén, los teléfonos 45354000 11 5000 50710 nuestro WhatsApp y si querés enviarnos un bueno, un Twitter está en Instagram Radio 10 en Twitter o en Instagram ¿sabés por qué me da bronca a mí? yo voy a votarlo ahora Macri de nuevo yo sigo apoyando hasta que la corrupción se termine no creo que pase pero yo a estas chicas las veo a ver, en mi mente como una pecera llena de piranhas piranhas viejas barbuda con los dientes como los de De Vido todo doblado hacia arriba viste, con anteojos mal aliento que me dan con una espuma así del café mentirosa las viejas con el pelo teñido con coli están las piranhas y le tirás tres pescaditos de colores a las piranhas le ponen una acá una cuidada al caracol otra cuidada al pulpito y otra a las burbujas ¿sabés cómo se la morfan? pero en dos bocados yo creo que nunca pensó este gobierno de Cambiemos salvo Lilita que estaba entrando al infierno al purgatorio estaba enfrentándose a lo peor que se había ido en la boca del lobo en la boca del lobo se están encontrando con todos los delincuentes yo veo por ejemplo a los de la matanza cuando hablan los capitostes y vos mirá lo que son estos tipos para ir a enfrentarte a hacer un negocio con ellos que ellos hacen y aparecen los indios de todos lados con la mamita es lo mismo que a distancia se lo pongo a negociar algo con la barra brava de boca es lo mismo no 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 pero te lo digo en buena onda yo con las barras no negocio por eso no te necesito yo no negocio con barra bravas por eso pero más allá del fobal no pero yo veo a los chicos esto incluso a Marcos Peña que respeto mucho pero lo veo digo a este lo dejan hablar y un día y se lo comieron viste porque son así que tenés que ver los dibujos los dibujitos animados repito en las películas por ahí es el reflejo de la sociedad yo siempre me imagino que los peronistas son como las iguanas que están viste haciéndose los boludos así doblando los ojos para los dos lados así así y un día pasa uno que no es como ellos con la lengua y se lo llevan viste pero claro te dejan hablar hasta que tienen ganas y después viste se paran de mano y te destrozan y lo han hecho muchas veces aparte de la sensación a ver hasta donde llegas a ver hasta donde llegas no sé claro ah me vas a procesar ah me vas a llegar yo creo que se cagan de risa es más cuando van a tribunal le dicen mirá mirá cuando salgamos digamos sobreseído como por eso la analogía del pigmeo me parece que fue una de las cosas que se me ocurrió que no sé si a usted le sirve pero a mí sí los pigmeos corriendo al elefante y clavándole las patas para que se desangre ¿no? ellos son todos pigmeos ellos no no quiero decir nosotros somos todos pigmeos entonces no atacamos de a uno nosotros nos enfrentamos uno con uno cuando es necesario armamos la patota y empezamos a desangrar al que hay que desangrar entonces crece Vidal vamos a desangrar Vidal le armamos foco de quilombo en la provincia le agarramos los supermercados eso hemos visto trabajar en el 2001 chicos es más hasta son capaces de tirar un tiro para atrás para tener un muerto o sea son capaces de cualquier cosa con tal de voltearte y eso es lo peligroso y estos pibes van con el guardapolvo del colegio y las dos manones se creen que el 25 de mayo y encima creen en la patria porque dicen no hacemos una patria mejor pero vos estás convencido flaco que esto es una patria esto es un acá lo que compraste fue un lote grande lleno de hijos de puta no es una patria la patria es una cosa la patria es de ciudadanos colegios fábricas que echan humo funcionan confitería esto es un gran manojo de hijos de puta anárquico que cada uno hace lo que quiere pasa el negro en la moto le pega un tiro un jubilado vos imaginate una película filmada en la Argentina donde vas con una cámara arriba en un gym filmando y ves pasan dos motochorros y arrastran una vieja a 200 metros el cana de la esquina los corre y el motochorro le pega un tiro cae el cana el cana devuelve el tiro y mata a un canillita que está a 200 metros el canillita tira los dijeros se tapa la alcantarilla se inunda todo la ola se lleva a los pibes del colegio cuando vuelven los libros del pibes del colegio se los afan a otro y los venden en la feria de San Telmo es toda una mierda donde es una carrera de posta a ver quién es más hijo de puta y llegamos a este momento donde la gente honesta que es el que garpa los impuestos te dice no quiero votar a nadie la gente está viste y dice gana Cristina yo no creo que gane Cristina mira lo que te digo hay mucho voto vergüenza que en último momento lo van a dar vuelta tampoco creo que lo voten a más la gente no quiere votar a nadie hermano no quiere hay gente yo estoy convenciendo de a uno en uno que vaya no andá andá no yo no voy a ir andá a votar carajo cómo no vas ahí andá a votar él quiere votar por cualquiera pero él quiere votar pero bueno la gente piensa que no sabe que está votando pre-candidatos a diputados no saben nada porque le hablaron es como vuelve Cristina al gobierno o lo que sea no eso no vuelve pero por eso digo la gente no sabe que está votando me gustaría saber que me expliques Javi qué voto el domingo claro no a quién qué voto nada pre-candidato no no o sea la posibilidad de algunos candidatos a llegar a y los grandes candidatos van todos por su eso es verdad ¿sabés cómo es esto? le vamos a explicar más fácil a la gente ¿qué voto? nos sentamos en el bar de enfrente el gato silvestre el negro oro fe y manillo a tomar café y se elegía uno para que haga radio el año que viene pero te ha contratado no pero elegía ¿a quién te gustaría? y me gustaría el negro oro ah mirá bien igual la decisión después no la tiene este voto no tiene que ver este voto con el oro claro porque eso en todo caso sería en octubre lo que vos propones claro en este caso irían los cuatro a hacer radio ¿sabés qué? porque van todos ¿sabés qué? ¿sabés qué? ¿sabés qué? ¿sabés qué? ¿sabés qué? ¿sabés lo peor que hay de este domingo? si gana Cristina aguantar a los boludos el lunes porque ya van a creer que vuelve al gobierno y lo que no se dan cuenta según mi análisis vamos a discutirlo que lo que están votando el domingo si gana Cristina que Cristina no vuelva más porque si va al senado el peronismo le va a quitar el apoyo que es lo que está esperando el peronismo depende cómo salga porque tampoco va por el peronismo a la precandidatura estuve hablando con uno de los gobernadores de Cuyo no te voy a dar el nombre estuvieron reunidos en la casa de Entre Ríos ¿por qué están reunidos, Bavi? porque resulta que la provincia de Buenos Aires está pidiendo que le reconozcan el fondo del conurbano ¿acordás? están peleando por eso bueno, acá hay dos sectores que son claves están peleando para el nuevo peronismo sin Cristina hay dos gobernadores que están peleando por eso uno es Chiaretti de Córdoba y el otro es de Salta esos dos son los que quieren otro peronismo pero están mirando el resultado ellos dicen que cualquiera que gane por menos de 5 puntos en octubre se puede dar vuelta la clave es que se gane por menos de 5 puntos porque si ganas por menos de 5 puntos en octubre se puede dar vuelta pues las cosas pueden cambiar más de 5 puntos se nos lo pueden dar vuelta eso es lo que me dijeron yo creo que Massa y Randazzo si gana Cristina por mucho son con ella ¿olvidas? si seguro no se van a ir con ella si el peronismo va a ir con Cristina ¿sabes cuál es ese problema? va a estar el que gane ¿sabes cuál es ese problema tuyo? acá queda una Argentina gente joven como vos y gente vieja como nosotros es que ya lo vi los jóvenes le venden cualquier cosa y los viejos ya lo vimos ya lo vi ¿sabes lo curando lo vi? vos decís Cafiero bueno estoy hablando del año 80 Cafiero una responsabilidad histórica Manzano Miguel Ángel Toma Grosso parecían que se comían los chicos me duelen los oídos ¿quién se presentó del otro lado? un tipo patilludo melenudo poncho llamado Mene pero ahí lo pusieron cuando ganó Mene todos atrás de Mene ¿querés que te cuente una anécdota? ¿querés que te cuente una anécdota? cuando cuando le gana la interna Mene a Cafiero sí señor Juan Picafiero vecino mío de San Isidro se quedó con un fiat Duna Bordeaux sin batería sábado a la tarde me decía acompañándome con una batería fuimos con una batería andábamos por la calle le digo che Juan Picafiero ¿por qué te pones una pregunta? sí a pie ¿cómo es posible que Mene que nos cagábamos de risa todos que parecía el mono Horacio sí, sí le haya ganado a tu viejo que tu viejo hablando era un virtuoso él sabe qué pasa va a ver te lo juro por mis hijos él lo puede negar pero te juro en el peronismo siempre gana el más negro bueno te juro por esa es palabra estoy de acuerdo vos sabés que decían eso ahora él me dice quién lo dijo pero me decían eso y todos fueron detrás de Mene olvídate gracias por ver el video Gracias por ver el video